Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Hola, la mierda! Vale. Reforzar la rotación. Hostia, es verdad. Joder, ahora ya no. Es verdad, ¿eh? Es verdad, tenía que reforzar una rotación. Ahora lo hago en la próxima... Oye, por favor. No, fuera de brecha. ¿Qué está pasando? Estamos tú y yo solo. Claro, estamos tú y yo solitos. Como en Vietnam. Sí, la Doca de Iber estaba fuera de brecha. Ahora se mató a este garaje y cojo brecha. Ven, guapo. Que es un 2x5, venga. Pues muy bien. Ahora cierro el loop. Ahora, toman por culo la rotación. Para que luego me digáis, ¿eh? Joder. Estoy contenta, está mi escopeta, ¿eh? La bebita. Denunciado por trolear. Bien. ¿Nos han reforzado la rotación de azul? Sí. Joder. Oh, shit. Oh, my God. Bueno, no pasa nada. Oh, shit. Grim's en blue, ¿no? Sí. Bueno, vale, tiene rotación. Uno muerto, en blue. Pero yo tengo un ángulo que es una guarrada, tío. Jodida guarrada, tú. Estoy viendo ahora. Estás viendo una guarrada fuerte, ¿eh? Sí, sí. Muerto el grim. Con la pipi ya, tranquilamente. Creo que la estudiante se ha forzado mucho, ¿eh? La pipita ahí, chill. ¿Qué va? ¿La P90 o la MP5? Eh, escopeta. Jocido troll, tío. ¿Troll esta escopeta, tío? Bueno, no. Esa escopeta va bien, ¿eh? Claro, está. Está la mejor del juego, tío. Bar. No. Es que es muy gracioso este juego, porque rompe la cámara de bar y lo veo desde abajo. Tengo la Ivana en main. Ivana was mainsters. Sorry, main. Main lobby. No, ¿eh? Yo vuelvo, ¿eh? Como el demonio. Uy. ¿Qué joder? Para triquear en el piso inferior, dices. Es que, tío, para eso cojo yo el bandit y hay que coger el Jager. Me van a pegar una hostia que voy a flipar, pero bueno. Ahí está el bandit, el que anda. Pem, claro. Pem, claro. Estaba jodidísimo, chaval. He intentado hacer alguna play así agresiva. Vaya hostia, tú. Vaya hostia, tú. Good night, my friend. Good night, Lation. Good night, termite. Eh, uno, escucha, uno injure en gimnasio, ¿vale? Vale. Te digo el resto. Tienes uno en master. Vale, se van a reanimar. Está en la puerta de, la puerta de, plantando en cama. Plantando en cama. Termina, vaya, vaya, vaya. Hostia. Cama, cama, cama. No. Ay, qué pena. Uy, qué pena, tío. Lo vamos a matar y lo ganamos. Bueno, bueno. Nos hemos chocado los cinco, Lassi. Yo en la rotación. Ha saltado ya por un lado yo palos. Pues no, creo. A ver. ¿Qué género puedo hablar, tío? A ver si viene Big Will. Vamos, Big Will. Vale. Tengo uno, tío. Vaya malas. Fuck. Este ha sido de sunazo. Azami en garage. Tío, la Az esta no ha matado a la Azami. Lo de la Az, ¿qué es, tío? Azami still in garage. Joder, yo pensé que la Az había matado a la Azami, por eso me he metido. Si no, me he llegado a meter. Sí, en ventana a la Azami. Te lo miro, te lo miro, ¿eh? En la ventana sigue la Azami. Justo en la ventana. Venga, ya, hermano. Vaya puta mierda, tío. Hemos liado ahí un poco, sí. He liado yo ahí, entrando. Es que no le puedo dar calls porque este juego es una mierda y no puedes hablar ni con ellos de tu equipo. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía. Tío, me meto por blue como un puto loco. ¿Quieres que hagamos algo con el Blitz? Si quieres, yo me apunto a un bombardeo. Venga, me voy a poner... Me voy a poner las... ¿Por dónde dirías tú que habría que entrar? Vale, a ver, están abajo, ¿no? A ver, yo entraría por azul pero por pozo. Vale. Y me metería hacia... Me metería hacia armería Hacia AK Hacia AK, sí, sí Porque si nos metemos hacia la otra, la liamos Deja un momento que drone esa posición Vale, voy abriendo Están reforzando ahora mismo chaquetas Metete desde Desde garaje, damos un momento Espérate Sí, tengo ahí un drone Sí, vale, vale Hay un arriba de garaje, tío Vale, entra con el glitch y le baiteo Sí, está en 90 justo Entra con el glitch, a ver si podemos baitearle ¿Gordo? ¿Vale? ¿Te metes por poco? Sí, voy Le doy caña hasta AK Sí, sí, sí Uy, los pies Hay uno ahí en los pies ¿Vale? No hay nadie aquí, eh Hay uno en la rotación de A Y el otro está ciego Bueno ¿Rotación de A? Sí, estaba ahí pegado la rotación Buenísima esa, tío Vale Muy buena Es que desde pozo, ¿sabes? Es más fácil que... Que no se lo esperen Más que otra cosa Creo que voy a meter una Uepa, me he pasado de altura Nagazin, cocajú Nagazin, cocajú A ver No cap can... No, en meluchín, eso sí Puta madre Eh... ¿Está abierto túnel? Eh... no lo sé ¿Me lo abres? Eh... no, no tengo ya Hostia, no tenemos hard breach, el bloco Ah, esto hay que ir por azul Espera, voy a ver si puedo Hackear las meluchis, esas mierdas Vale No, me rompieron el dron Hay uno en azul, tío Vale Voy a pusear porque está las también por ahí Vale Yo voy por el otro lado Oh, pues se lo ha hecho, creo Vale, voy para allá, chicos He fallado Vale, muerto, el azul Vale, aguanta un momentito Aguanta un momentito, porfis Voy para azul y puseo contigo, ¿vale? Y comemos Está la A, se voy a quitar la... Dale Bajo contigo, estoy bajando contigo ya Hay uno en la única esta Vale No, este no es O sea, creo que estaba en A, eh La última vez que la vi Ah, no, no, está en B En el agujerito de B, de... Se ha colado hacia el pasillo Vale, planto, eh, la planto, eh La planto aquí detrás de la bomba ¿Me cubres? Vale ¿Qué miras? ¡Casa, casa, 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 casa! Joder, qué mal Le he fallado muchísimo Buenísima, buenísima, está muy bien O sea, ¿han debido cruzar por ahí en algún momento? Bueno, bueno, amigo El netflick bueno Y el segundo... Río Es que vaya tela Ah, las escaleras de garaje Es verdad Esa era buena Esa era buena Lo que pasa es que como voy a jugar yo a garaje No quería... Vamos Buah Fatal Viene en garaje ¿Vale? Fatal, fatal Abre la ventana Coño Está mirando justo el dron, tío Sabe que estoy aquí Leon en top De stock Que es lo que está muerta Vale ¿Y yo? Sí Me chupo el dedo Tengo el dedo Tengo el dedo aquí El de como por uno que ponga chat Le pego un tapón Chat ¿Qué hacen allá? ¿Qué hacéis? Ese pin será real Uy, que se le pego el tapón La verdad es que lo de las unranked está bien En plan El cambio que le han hecho ¿Has visto? Está guapo Sí A la gente no le gusta No sé, está guay Las unranked ahora se juegan como más Más traeja Más traeja o más chill Uno nos rapelea, ¿no? Y le... ¿No? ¿O qué? Ah, vale Y dices con el... Vale A la mítica, tío A la retro No abras ahí, no abras ahí Abre... Ahí Ya está, ya está Vale Cuidado abajo Ok, ok Vale, voy a abrir, eh Voy a abrir No, no, no abras Ya, ya, estoy... ¿A que vas a abrir en rappel o...? Claro, claro, claro Hablo en rappel y nos quitamos problemas Que si no es más complicado Yo es que pensaba Claro, es que me bajó el diario esto Trifasic esto, ¿no? Buf, se la sabe Vale, dejamos un motor de dron, eh El... Al montaña lo van a salir en cualquier momento, eh Me pido cero Vale, tiene un escudo En esta zona No vamos a poder jugar rojas Y en garaje está la Zami Y otro en la puerta Otro en la puerta, eh Ya no me lo puedo creer Muerto uno Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Veiteales Pongo una Climors, ¿no? No, 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 no Veitea, veitea Que va a salir otro, seguro ¿Puedo disparar? Ahí, ahí Que sepan que estás ahí A ver si sale la Zami Muerto en el Warden Voy a la ventana No Me mata a Zami Ay, qué pena Por eso esto van a tener que ser hostias desde Constru, ¿no? Pues me ha ganado la hostia Ay, los compis Que se nos mueren Ya veré en garaje Son 4 a 4 Pues ya está, ¿no? No, no, porque está Han abierto, han abierto Sí, pero chillen Están abriendo con Ivana Me han abierto algo, tío ¿Me han disparado algo? What? ¿Y eso dónde es, chicos? What the fuck? Tienen un dron por aquí en garaje Casi seguro Vale, hay uno en ventana de radio Que estaba Estaba el tío Mirando tonterrón Voy a joder A ver si uno de radio Dio, pero Hice 4, ¿eh? Hice 4 de cepo en la ventana A ver Un pic de huevo Toda la Zami, por Dios Bueno ¿Entra uno? Me piro No Sí, hay uno en garaje No, hay uno en garaje Tengo uno aquí en rojas, ¿eh? Yo aguanto Si no tengo prisa aquí en garaje Ya subirás Vale, tengo uno en rojas Vale Debe de ser ese, ¿eh? Que estaba con el Lyon O sea, el Lyon, vaya ¿Dónde? ¿Ventana ha entrado? ¿Se ha te metido en punto? ¿Era? Vale Buena, tío ¿Estaba ahí en Juro o qué? ¿No? Ah, estaba sufriendo Sí, sí, no quería dispararle Buena tú, Miguel Qué bonito, bien Qué bonito Esto se va para YouTube Saluda, saluda a YouTube Eh, un saludo Eh, chavales Suscribíos todo el puto mundo a Miguel Porque el que no se suscriba ¡Pum! ¡Pulletazo en el pecho! Y comentar también Ha sido la mejor kill de Miguel, tío La mejor frost Comentar lo que queráis Comentar Buen vídeo, Miguel Sigue subiendo más Salud a la bestia Adiós 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 ¡Suscríbete!